Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reign of Chaos en el multijugador Estamos jugando con los elfos, el enemigo es aleatorio, así que no tengo ni papa de lo que es No por mi culpa, sino porque no tenía una raza concreta seleccionada Así que a ver que tal se nos da, vamos a empezar con el tema de las arqueras Que va bastante bien Y luego, dependiendo de lo que vaya haciendo el enemigo Pues nos pondremos a hacer odriades, vale, odriades o a lo mejor alguna que otra O a lo mejor sacamos hipogrifos, montamos las arqueras, eso ya lo iremos viendo, vale Necesitamos ahora 40 de oro, 40 de madera para poder sacar el segundo pozo Y así que cuando salga este, cuando empecemos a sacar las arqueras podemos hacer dos Hay que pararse en 18, vale, para poder hacer la primera arquera Si no os tendríais que esperar y sería una cagada bastante interesante Vamos a colocar esto, aquí no, aquí O aquí, aquí mejor que ellos Vale, tenemos los 40 de madera Es humano, vale, es un humano, o sea que Vale Es un humano, por lo tanto, eso implica que seguramente este tío Vale, seguramente este tío va a farmear con milicia Así que nos vamos a colocar aquí Que yo diría que se vendrá para acá Vamos a fastidiarle Míralo, si es que ya va Vamos a fastidiarle Aquí no se nos ha perdido nada, vale Ahí no pillan nada de, nada de experiencia Vamos a pillar esto Vamos a molestarle El tío va a hacer milicia y va a querer farmear esto de aquí Porque está sacando futis Yo estoy casi seguro Ahí lo veis Evidentemente, pues vamos a molestarle todo lo posible Para que no tenga mana, vale Esto muchas veces da partidas Como estáis viendo Porque ahora se va a tener que centrar en mí De mientras los centauros le van a empezar a bajar la vida Va a ser un problema para él Fíjate Fíjate, lo van a matar Ojo que lo matan Acaban de matar un bicho Se ha colado Se acaba de colar ahí bastante Se le ha muerto el héroe Ha farmeado Ha farmeado solamente un centauro El único que ha podido farmear Nosotros nos vamos a recuperar la vida Y por supuesto le vamos a quitar el farmeo que tiene allí El bicho ese que ha dejado a poquita vida Se lo vamos a quitar nosotros Así que de momento A ver, está yendo a futis Es muy probable Bueno, es que habrá que esperar A lo mejor hacen utilidades, hipogrifos Ahora iremos viendo Vamos a quitarle esto Como os he dicho Vale Más que nada porque subimos a nivel 2 Además el centauro que ha quedado vivo Es el que da el libro Que puede ser un libro de experiencia Cosa que estaría bastante, bastante bien Libro de experiencia Vale, eso ha sido un error por mi parte Bastante gordo Uno de aquí Vale, se va a ir a comprar Se va a comprar un ojito de esos Evidentemente nos vamos a ir Se habrá gastado 200 de oro Para verme las unidades invisibles Y ahora no le va a servir de nada Prácticamente nada Porque ya lo hemos puesto a salvo Vale Así que Ya iremos viendo De momento el tío no está haciendo nada Nada mal Le hemos matado Bueno, le hemos matado una vez el héroe Eso sí Le hemos quitado el tema de la experiencia Eso también Así que no está mal No está mal La presión que le estamos metiendo No debe de tener mana tampoco Vamos a hacer No hay oro Vamos a molestar Ya que lo tenemos más o menos Creo yo Controlado a este tío Vamos a ir Pegándole Está sacando el segundo héroe La experiencia rica Lo hemos pillado farmeando Está sacando un santuario arcano Así que nos va a venir bien seguramente la triade Propiedades Propiedades El momento no viene Supongo que está esperando A sacar el segundo héroe Pero como no tenga cuidado Está farmeando Como veis Vamos de aquí Vamos de aquí porque no iba a salir No iba a salir nada rentable Hemos matado a dos de ellos Cosa que ya está bien ¿Vale? Vamos a hacer un ejército mixto Me parece No sé dónde habrán ido a farmear Nos ha salido más o menos rentable ¿Vale? Porque como habéis visto Hemos matado peones Hemos matado una casa Le hemos matado un par de De unidades Y ahora por supuesto Vamos a seguir insistiendo Intentando machacar Bueno vamos a farmear esto Farmemos esto aquí No yo creo que No yo creo que vamos a ir a A por él Ya así en plan Se va a matar eso Importante que no subas de nivel Vale Están nukeando bastante Evidentemente ahora Lo único que tenemos que hacer Vale El enano ese no puede huir Voy a tener que tirar de TP Se muere Se muere Se muere Ahora el mayor problema Que tenemos Es las malditas Sócers Pero vamos a ir subiendo Poquito a poquito De nivel Lo tenemos bastante Acorralado ahora mismo Importante que no nos maten Unidades Importante que no nos maten Unidades Para que él no suba de nivel Y nosotros sí Que se muere De momento vamos bien Vámonos para atrás Es muy molesto Es muy molesto El maldito Las malditas Sócers Me la matan Vamos de aquí Vamos de aquí Porque nos van a terminar Matando esto Si me la matan Le meto Le meto un golpecito Para matarla yo Lo tengo que hacer Porque la verdad A ver No va a pasar nada Creo Porque nos maten O sea Porque nos Nos maten En alguna unidad Pero mientras Más podamos Mientras más podamos Relentizar El tema de El tema de que suba A nivel 3 El archimago Mejor Vale Mucho mejor Ahora ya Pues prácticamente Estamos haciendo un equipo Un ejército Que le va a counterar a él Porque tenemos Tenemos el tema Tenemos el tema De los De los De los Y luego el otro La diría Es que van a Dispelear Vale Entonces Pues como que Está un poquito En la mierda Este buen hombre Se pone a farmear A nivel 3 Llevarle el maná Fijaros que le dispeleamos Absolutamente todo Vale Y esto yo diría Que es un GG Esto va a ser un GG Básicamente Porque no tiene No tiene manás Esto lo matamos nosotros Ahí está Y esto ya os digo Que debería estar Debería de estar ganado Básicamente porque somos Inmunes a la magia Vale Y no tienen Mana Y nos podemos Dispelear Las mierdas Que nos pongan Y esto lo podemos Dispelear O sea Lo elemental Eso lo podemos Dispelear Como habéis visto Bueno Tenemos maná Con las triades Vale Fijaros que lo estamos Lo estamos acorralando A más no poder Importante que ese enano No nos tire nada Como eso Tío Eso es lo que quería evitar Además No creo que lo haya hecho Pero por si acaso Vamos a echar un vistazo A ver si ha hecho Una segunda base aquí Pues si la ha hecho Ya decía yo Digo Está sacando unidades Muy rápido Vamos a matar todo esto Ya va a decirme Manja que No me ha dejado De ponerle el canal De youtube No me ha dejado Ponerle el canal De youtube A este llorón Ya hacía dos días Que no nos llamaban Manja que Así que bueno Lo de siempre Gente Espero que os haya gustado El vídeo Y no te ha dado A darle al botón De me gusta Compartirlo Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós